Segundo y último día del debate sobre la comunidad, donde el Pleno del Parlamento andaluz ha reclamado que el Gobierno Central destine a Andalucía 23.000 millones de euros de los 72.000 millones que España recibirá de la Unión Europea para hacer frente al coronavirus. La votación ha contado con el apoyo del Partido Popular, Ciudadanos, Adelante Andalucía y Vox y el único voto en contra del PSOE. Miente porque la manera de aplicar los fondos de recuperación europeos no tienen nada que ver con los fondos europeos, digamos, habituales. Tiene que ver con los proyectos que se presentan y que presenten el Gobierno de la Junta de Andalucía y otras administraciones de nuestra comunidad autónoma. Por tanto, ¿por qué no 33.000? ¿Y si 23.000? Si las propuestas que se hacen suman esa cantidad. ¿Por qué se ha fijado esa cantidad? Pues porque lo único que quieren es un titular y quieren una cifra para confrontar con el Gobierno de España. En este marco, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, reclamará en la conferencia de presidentes que se apliquen para su reparto los mismos criterios que la Unión Europea ha aplicado para su distribución entre los países. Queremos que se aplique lo que sirvió para España, que sirva también para Andalucía en el reparto entre comunidades autónomas que ahora se tiene que hacer. Población, tasa de desempleo y PIB. El Partido Socialista ha sido el único partido, y yo lo lamento de verdad, ha sido el único partido que ha votado en contra de una iniciativa que no es para beneficiar a un Gobierno, sino que es para ayudar y para beneficiar a todos los andaluces. A pesar del apoyo de Adelante Andalucía, el partido ha querido dejar claro que esos fondos no pueden servir para mantener y sostener un sistema productivo andaluz claramente dependiente. Tenemos que decir que no coincidimos en el para qué, sí en la cuantía, pero no en el para qué. El Fondo de Recuperación no puede servir para sostener y mantener un sistema productivo andaluz claramente dependiente que condena a Andalucía al desempleo, a la dependencia económica y a la inmigración. Prueba manifiesta el propio varapalo del turismo, del modelo de turismo que tenemos en Andalucía o del modelo de agricultura que tenemos en Andalucía. Por otro lado, desde Vox han criticado el comportamiento del Gobierno andaluz, al cual han reprochado que priorice su publicidad. Iniciativas como Andalucía en marcha, como la de la Alianza por Andalucía o incluso ese acuerdo con sindicatos y patronal que se suscribió bajo el nombre de Acuerdo para la Recuperación Económica y Social. Bueno, pues nos parecen básicamente que no significan nada, que no son más que anuncios vacíos, el humo al que nos referíamos antes. En esta última sesión ha podido retomar su puesto la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, quien estuvo ausente ayer y hoy ha vuelto tras superar la COVID-19.